Es un pueblo originario y para nosotros es un orgullo ser de pueblos originarios y así es como queremos en la ciudad, que sea un orgullo ser de pueblos originarios. Implica que la Ciudad de México se comprometa con los pueblos originarios. Así que yo vengo el día de hoy a comprometerme con este pueblo originario. Y yo sé que están a punto de darles el reconocimiento del pueblo originario, pero esto no se debe de detener. El reconocimiento a los pueblos originarios es una gran tarea, la más importante que tenemos que hacer como gobierno. Por eso, después del 2 de junio, primero voy a venir con ustedes a festejar. Y el segundo punto es platicar. Yo quiero escuchar, quiero escuchar sus problemas y elaborar un plan de justicia para el pueblo de la Magdalena Michuga. ¡Viva el pueblo de la Magdalena Michuga! ¡Viva el pueblo de la Magdalena Michuga!